Aquí andamos un domingo 28 de abril del año 2019 aquí en Jerez Zacatecas Y aquí es el último domingo de ferias aquí en el Jardín Rafael Paez de Jerez Zacatecas Hay por ahí unos suscriptores que me han dicho que cuando agarre las músicas que diga que agrupación está, que banda Ahí donde miran toda esa bola ahí y tal Nono y su banda Los tienen unos de los Aro Ahí tienen la banda, unos de los Aro Y está Nono y su banda Voy a grabar un poquito para que miren ahí Cómo está el ambiente aquí Y hoy en la noche ahí en el Teatro del Pueblo, allá en la feria, se presenta Conjunto Primavera Ayer estuvo Chuli Zárraga y estuvo hasta el tope, cerraron Inclusive cerraron el Teatro del Pueblo porque ya no cabía la gente ya, estaba hasta el tope Y Chuli Zárraga se barrió a, se barrió a, al fantasma de los Tucanes Porque con el fantasma de los Tucanes estuvo un poquito más vacío Pero con el Chuli Zárraga se llenó hasta el tope Hasta el tope, eh, de lleno de gente Y aquí en esta bolita está el Nono y su banda Y aquí en esta bolita está el Chuli Zárraga y estuvo hasta el tope, cerraron No sé si antes me canso de hacer nada, es que meprotido de volar, a recordar cosas de ayer No sé quién se cree sin ti loco, o el nostán que tiene otra explicación Sencillamente se me abaneció un lugar Pedísil y sí, desdicil y me enojo el corazón ¡Senti libertad! ¡Senti libertad! ¡Senti libertad! ¡Senti libertad! Ahí está la reina del medio. La del medio es la reina Karen y las otras son las princesas. Pero estas son las candidatas y la del medio es la reina la que ganó. De aquí de las ferias de pionera Jerez 2019. Aquí el jardín principal de Jerez Acatecas se llama Jardín Rafael Páez. De aquí de Jerez Acatecas. Ahí para que miren cómo está el ambiente por aquí. Un saludo ahí para todos los haters, aquellos que no me quieren. Yo no tengo la culpa de que estén amargados, compas. ¡Saludazos! Y ahí para toda la gente mis suscriptores. Dios los bendiga. Gracias por el apoyo. Ahí está el famosísimo Carta Blanca de Jerez Acatecas. Ahí está la parada del burro. Ahí está la parada del burro. Así el dominguito aquí, domingo 28 de abril del año 2019. Y ahí está la parada del burro. 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 Corazón, y se vio con él, y de la mano, los brazos de Dios, y de todos los corazones, y las dos serán, y las horas como bailando, aunque acaso, que era mi preferida, que sea tu religión, porque me vio siempre, y con el que se trae, mi amor. Y con el que se trae, mi amor. Yo ni en cuenta, mi amor. ¡Hola! ¡Saludos Beto! Ahí estamos. Así el domingo aquí, en el jardín, aquí en el centro. En el jardín principal de Jerez Acatecas. Déjenme pasar para acá. Para sacar al Nono y su banda, para que miren ahí. Al Nono y su banda. Creo gente de los Aro, tienen la banda. Tienen al Nono. Déjenme pasar por aquí. Con permiso. Pásale, pásale. ¿Anda cansada? Si anda cansada, no cante. ¿Segura? No queremos forzarla, eh. ¡Ah, pásale! ¡Si, estáis! ¡Ele! ¡Ile! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Te espalgo y te quedo Por el que te quedo Cero No te queda el olvido Se quedó el olvido Mientras yo muero No te queda el olvido No diga el olvido de estar ya conmigo en la luna esquina No diga el olvido de estar ya conmigo en la luna esquina No diga el olvido de estar ya conmigo en la luna esquina No diga el olvido de estar ya conmigo en la luna esquina No diga el último domingo, el último día de ferias Ya mañana de jarritos, la cruda, a comprar los jarritos No diga el olvido de estar ya conmigo en la luna esquina Paraná, sí que está comprado de frisales. Don Samuel. Cierrame las puertas 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está! El puño de tierra Arriba los rodartes Saludos Saludos, mande un saludo Es todo Saludos 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 a toda la gente de San Juan El Centro Es todo Y a toda la gente de Miraloma Martín Corona Es todo Saludos Es todo Saludos Es todo Ahí está Ahí están los saludazos De la raza Y hasta de la banda Ya le di vuelta a la manzana Del jardín Del jardín Y si quieren volearse aquí Que hay aquí con Don Manuel García Aquí vengas a volearse Las mejores voleadas Un anuncio Un saludo 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 Pero muy bien amarrado Un saludo Un saludo Un saludo Ahí está mi mamá Mi sobrino Y mi abuelita Mi mamá Mi abuelita Mi sobrino Hijo de mi carnal Mi compa Amarito Uno de mis mejores amigos De los aros de los aros de las acatecas Y bueno que no no quiero Es que el pincho no quiero Ehh 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 Y ahí va a empezar otra banda Un saludo Un saludo Un saludo De la parte de mi reacción De la pez Entonces los colores forjados ¡Excel guideline! Música Y aquí los siglas ¡Weigolved! Tocment Sin princesa ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, 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 ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!